El consejo que me han dado mis papás es de disfrutar las cosas que estoy haciendo, que no deje de ser quien soy, que no vea lo difícil que son las cosas, sino la meta, la meta a la que quiero llegar. Y yo creo que sí lo hemos aplicado a la mayoría de mi familia. Lo que más me costó trabajo fue el cambio drástico de que estaba viviendo, Aguascalientes es mucho más chico que el DF, y el cambio drástico de las actividades, de que estaba estudiando, del ritmo de vida que tenía y dejar todo a mi vida y empezar este nuevo proyecto y toda la preparación que era muy diferente a todo lo que había hecho en toda mi vida. Nosotros en Navidad hacemos una cena familiar, bueno, en ambas familias, de parte de mi mamá y de parte de mi papá también. Entonces nos dividimos y vamos un ratito con los dos para estar también con los tíos y los primos de cada familia. En la familia de mi mamá hacemos un video de broma de todos. Entonces juntamos fotos y cosas, bromas de todo lo que hemos hecho durante todo un año y hacemos como algo cómico o alguna obra de teatro. Hay veces que hasta mi abuelita participa, una vez se disfrazó de diablito, estuvo buenísimo. Y en Año Nuevo acostumbramos a ir primero a la iglesia a dar gracias por el año que hemos tenido y después una cena también. Pero en Año Nuevo normalmente hay más viajes, o sea, de que vas a la playa y estamos un poquito más separados de los primos, los tíos y así. Pero en Navidad sí, siempre es la cena de ley juntos.